Siempre he querido desafiar los límites de la investigación química. Los problemas del medio ambiente son el mayor reto y también creo que es una oportunidad de cambiar el mundo. La batería de iones de litio se usa como fuente de energía para dispositivos informáticos como los teléfonos inteligentes y las computadoras portátiles. También se utiliza como fuente de energía para vehículos eléctricos. Esto contribuirá a hacer realidad una sociedad sostenible. Las baterías de iones de litio capaces de almacenar la energía remanente de fuentes de energía renovable pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático. Aquí en Romblon, la principal fuente de energía para generar electricidad es el diésel. Es caro, inestable y genera mucho dióxido de carbono. Las tres turbinas eólicas construidas por la empresa japonesa Komei Haltech ofrecen energía fiable y sin carbono. El reto era qué hacer con energía excelente. Honda tiene una batería portátil capaz de almacenar la energía excelente de las turbinas eólicas. Las baterías portátiles pueden reemplazarse en los puestos de recambio instalados en cinco lugares de la isla de Romblon. Las baterías alimentan las motos eléctricas PCX que usa la gente de Romblon. Cambiar la batería es fácil y rápido. Me gustan estas motos porque son seguras, duraderas y limpias.